Para compensar a su antiguo equipo de la ABA, se fue el fichaje de Philadelphia 76ers. Era un jugador con una condición física que le permitía ser superior en este aspecto a cualquier otro de la liga profesional. Yo creo que vamos a poder ver en este partido jugadas extraordinarias, impresionantes, absolutamente sorprendentes de Julius Eri. Balón para Johnny Davies, bienvenidos al club, I love this game, feliz navidad. Ahí estamos con Lionel Hollis, lanzamiento de Hollis, oh, que canasta de Lionel Hollis, Blazers de Portland. Frente a Philadelphia 76ers, dos clásicos de la liga, curso baloncestístico 76-77, do you remember? Ahí estamos con Dr. Jota, Dr. Jota, ese balón que se ha perdido, fuera de banda. Bueno, hemos dicho que en el banquillo de los Blazers de Portland, Jack Ransay, que en la actualidad se dedica a comentar partidos. Y en el banquillo de los Sixers de Philadelphia, a Daniel. Sí, James Hsu, que era el antecesor de Billy Cunningham en el banquillo de Philadelphia, un hombre muy trabajador. Hemos visto cómo ha entrado en pista con el número 10 en Portland, Corky Calhoun. Y ahí está ese balón, que ha recibido McInnes, que ha habido canasta de McInnes. McInnes, jugador, súper destacado de la época, decir que estuvo en la Universidad de Indiana, fue dos veces All-Star. Y es una segunda ronda del Draft, número 22. Canasta de Cadwell Jones en el pase de McInnes, el mate tremendo del jugador número 11 de Philadelphia, 76ers, que en defensa tenía el difícil papel de intentar parar a Bill Walton. Calhoun, el número 10 de Portland, era un rookie en esta temporada, dos metros de estatura, procedente de la Universidad de Pensilvania. Ahí estamos con McInnes, McInnes se va a parar, marcado por Maurice Lucas. Bueno, era un duelo en la cumbre, el de McInnes y Lucas, ¿no? Los jugadores súper destacados de la época. McInnes, buena mano, ¿eh? Tenía, ya hemos dicho que... Sí, un exjugador de la Universidad de Indiana, creo que tenía 21 puntos y casi 12 rebotes por partido. Que era impresionante. Lo raro es, bueno, lo raro, ¿no? Porque esto ha pasado algunas otras veces, en varias ocasiones, ¿no? Que fuera un segunda ronda del Draft, ¿no? Sí. Del año, en concreto, creo recordar, del año 73. Ah, 73, sí. Luego... Sí, 73. 73, jugó en la ABA y luego pasó en el año 75, creo, a la NBA, procedente de Indiana, lo ficharon los 76ers, y esta era su segunda temporada con el equipo de Filadelfia. Cuidado con ese que acaba de entrar, que ese no era una segunda ronda, era una quinta ronda del Draft. Jugador realmente extraordinario. Steve Mix llegó a ser All-Star. Sensacional este Steve Mix. Un zurdo con un tiro sorprendente a media distancia. Dice que no vale el árbitro. Ahí tienen a Bill Walton. Bueno, sabrán ustedes fijados en los físicos, ¿eh? Era otro... Sí. Y además, de Bill Walton, en su faceta personal sobre todo hablaremos, porque era un fiel representante de... Bueno, la corriente hippie de California en los años 70. Ahí tiene pinta de mormona. Con ese look, las barbas... Bueno, y además, en su etapa, creo, tres años con UCLA, su técnico John Wooden tenía unas reglas muy estrictas, no le dejaba tener barba ni pelo largo, pero él era un fiel seguidor de sus ideales, luchador en proclamas, en manifestaciones contra la guerra del Vietnam, andaba en bicicleta, iba con sandalias, con pantalones vaqueros por encima de la rodilla, camiseta... De la época esa, Californian Rain. Monday, Monday, Monday. Steve Mix se ha notado que ya era un veterano. Sí, bueno, aquí llevan los pantalones, yo creo que menos ajustados que años después. Sí, que posteriormente. En los años 80, pues tres o cuatro años después, estamos en el 77, ¿no? En mayo, junio del 77, no recuerdo exactamente la fecha del partido. Luego cambió la moda, más ajustado para... Sí, vean las patillitas, los cuellos grandes y el pantalón de Jack Ramsey que es psicodelia pura, ¿eh? Pura psicodelia, ¿eh? Ahí tienen, Bob Ross. Jugador que... ¡Ey! ¡Qué balón ha robado ahí Julius Erwin! ¡Vean a Julius! ¡Ey! ¡Qué aterrizaje! Magnífico, ¿eh? ¡Espectacular! Imagínense que sorprende a día de hoy ese mate, imagínense en esa época, ¿no? Hace ya, bueno, 21 años, más de 21 años. Sensacional. Julius Erwin, Doctor Jote, y ahora canasta de Bill Walton. Con choque en la cumbre, final, sexto partido, curso baloncestístico 76-77. Creo que ha entrado también en cancha Daryl Dawkins. Sí, entonces 20 años tenía. Ahí tienen, ahí le tienen. A Dawkins, ¿eh? A Baby Gorilla Dawkins, ¿no? Baby Gorilla Dawkins, que creo que en el cuarto partido de esta final protagonizó o inició una pelea en la que se vieron involucrados, luego, pues, árbitros, entrenadores, suplentes, público, de todo, ¿no? Una pelea... Una pelea tremenda. Y, bueno, creo que fueron expulsados y sancionados económicamente Morris, Lucas y Dawkins. Lucas dijo que se hacía apodar Baby Gorilla y se comportaba como un gorila. Y Dawkins contestó diciendo que ojo con él, porque a Lucas le gustaba boxear, pero parece ser que un tío de Baby Gorilla Dawkins fue boxeador y peleó contra Joe Luis. Dice que había hablado con su tío y que no le importaba, pues, compartir puños con Morris Lucas. Estamos viendo la repetición del aterrizaje de Dr. Jota, Julius Erwin. Sensacional la canasta de Julius Erwin. 22-26. Ahí tenemos a Dave Tuarsic, jugador que era experimentado, era rookie en la NBA, pero había jugado anteriormente cuatro años en la ABA y era el titular teóricamente para Ramsey, pero había tenido problemas de lesiones y había perdido el puesto de titular en favor de Johnny Davis, un hombre que promediaba 10 puntos y tres asistencias por partido. Este Tuarsic, y que tiene la camiseta retirada en los blazers. Tuarsic, estamos en el Memorial Coliseum, ya ha cambiado de cancha, ¿eh? Sí, ahora Rose Garden. Rose Garden de Portland, estado de Oregón. Bienvenidos al club, curso baloncestístico 76-77. Jingle ball, jingle ball. Hay que tener en cuenta que en esa época acababa de florecer lo que se llamó la blazer manía. ¿La blazer manía? Sí, porque ellos no habían sido el mejor equipo en la temporada regular, ni mucho menos, ya hemos dicho que el Lakers les superó en temporada regular, pero habían perdido los dos primeros partidos en Filadelfia, ganaron los dos siguientes en Portland, jugaron un quinto en Filadelfia y lo ganaron. Y a la vuelta, creo que llegó el avión de los blazers año 77, hay que situarse a Portland a las 4 de la madrugada y acudieron 5.000 personas a recibir a los jugadores. Se formó una auténtica locura en la ciudad de Portland. Ahí estamos al contraataque, Tuarsic, canasta, no, no, no ha entrado ese balón, no ha entrado. Y al final se va a llevar, se va a llevar el balón, hombre, ese jugador, ese jugador que está ahí, el número... Well be free. Well be free. El número 21. 21, que luego fue All Star, un anotador realmente sensacional, y también hay que decirle un jugón y también un chupón, porque es de esto que, utilizando un lenguaje colegial, prácticamente se lo tiraba casi todo. No sé si debía ser su primera temporada en el equipo. Creo que era la segunda. La segunda, ¿no? Hacía 16 puntos por partido, 4 asistencias por encuentro saliendo desde el banquillo. Well be free. Y estuvo otra temporada más en Filadelfia, luego... Fue cambiando de equipo. Sí, sí, ha cambiado mucho de equipo y ha sido un anotador tremendo. Tremendo, y creo recordar que una vez All Star, well be free, ahí tiene a Steve Mix. Estamos en la primavera de 1977 con Lionel Hollings, un fino estilista, 27-26 a favor de Portland. Un número 6 del draft. Lionel Hollings. Final de la NBA de aquel año, 76-77, curso baloncestístico. Bienvenidos al club. I love his game. ¿Qué hacías tú en el año 77, Daniel? Caligrafía. Fregeyake, fregeyake, domebu. Son elematinen. Eso es lo que hacían. Ahí estamos con Bill Walton. Un clásico. Uno de los 50 mejores de la historia, Bill Walton. Para algunos, para Ramsey, su entrenador en ese partido, para Dick Vitale, ex entrenador de Detroit Pistons, el pivot más completo de la historia. Era un gran pasador, un gran intimidador, anotaba también. Nunca se podrá saber si de haber jugado en muchas temporadas su historial hubiera estado cerca desde otros grandes pibos de la historia del baloncestero. La verdad es que ha sido un hombre marcado por las lesiones. Últimos segundos del primer cuarto. Balón en ataque para Bob Blazer de Portland. Ahí tienen a Maurice Lucas. Jugando ya para Bob Gross. El lanzamiento de Gross. Y al final ha recuperado ese balón. Ha recuperado Lionel Hollings. El balón para Maurice Lucas. Ahí está jugando Bob Gross. Ha habido tres segundos en la zona. Tres segundos. Por lo tanto, balón para Filadelfia. Veíamos antes que estaba promediando. Después de haber sobrepasado los 20 puntos por partido en temporada regular, McKinney se estaba fracasando. Más o menos en esta final, porque estaba haciendo 10 puntos por partido. Y horrorosos porcentajes. Le estaba defendiendo muy bien Maurice Lucas. Y creo que había hecho 16 de 48 en tiros de campo en los primeros encuentros de esta final. Ahí vemos el final del primer cuarto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos instantes. Recuerden, estamos en la final del 76-77. Jingle Bell, Jingle Bell. I love this game. Bueno, pues aquí continuamos. Vaya lanas que se decía en mi época. Aquí presentaban a dos jugadores. Uno de ellos es Larry McNeil, que jugó en España, creo que en Canarias. ¿Y el que tiene mucho pelo? No sé. No sé quién es, pero presentaban un concurso de mates que hacían en el descanso del partido. Parece un Nelson Washington. No sé por qué. Era el look de la época, ¿no? Hay que comentar que seguramente jugador a jugador individualmente, Philadelphia era un mejor equipo. Había más calidad en los Sixers. Pero Portland era un conjunto mucho más sólido. Era un conjunto muy fuerte debajo de los aros. Con Morris Lucas y Bill Walton. Y luego muy rápido, muy bueno defensivamente y muy rápido en las posiciones exteriores. Con Hollins, con Johnny Davis y con este Torsic. Bob Cross también ahí colaboraba, ¿no? Sí, un complemento magnífico que ayudaba tanto dentro como fuera. Que podía notar, que defendía, que podía rebotear. 27-28 en el marcador. Jugando Wolby Free. Wolby Free para Julius Erving, Doctor J. Ahí está McGuinness, McGuinness. Qué buena la canasta de McGuinness, ¿eh? Tenía una mano muy fácil. McGuinness en estos momentos veía el partido desde el banquillo Bill Walton. Un hombre que jugó en Portland, pero yo creo que nunca se identificó con la ciudad. Seguía teniendo su residencia en su localidad natal, en San Diego. Una localidad llamada La Mesa. Y vivía allí en La Mesa con su esposa y se desplazaba habitualmente a Portland desde San Diego. Bill Walton, que ahora está de comentarista, creo, de la televisión. Sí, de la NBC. Balón en ataque ya para Duke Collins. Duke Collins jugando para Darryl Dawkins. Sí, falta personal, falta personal. Lo han hecho ahí a Dawkins. Vale a la canasta. Vale a la canasta y tiro adicional. No veamos nada más tienen que ver la relación del público. Qué buena la jugada de Dawkins. Jugador que yo tengo la sensación de estar marcado ahí por Joy Neal. Buen jugador este. Buen reserva, ¿eh? Sí, jugador de dos metros, que estuvo siete años en Portland. Esta era su quinta temporada en el equipo, también con la camiseta retirada en los Blazers. Y es curioso porque varios jugadores de estos Portland Trailblazers se retiraron debido a las lesiones prematuramente. Bueno, hemos visto ahora la canasta de Joy Neal. Estaba hablando antes de Dawkins. Yo tengo la sensación, luego lo hemos podido ver en Europa, ¿no? Que este Dawkins prometía mucho. Vaya canasta ahora Julius Erwin. Elevándose muchísimo y con un tiempo de salto extraordinario cuando el defensor ya ha bajado, él está arriba todavía. Bueno, ya hemos dicho en alguna ocasión que, tanto Jordan como Dominic Wilkins y muchos otros jugadores de esta generación de los treinta y tantos años, reconocen la influencia de Julius Erwin, del Dr. Jota, en su juego, ¿no? Pero volviendo al tema de Dalil Dawkins, da la impresión que no llegó a todo lo que se presumía en un principio, ¿no? Era un hombre con muchas posibilidades, muy fuerte. Y con calidad, fuerte y con calidad. Tenía muchísimas condiciones, pero parece que falló un poco de arriba, ¿no? De la cabeza. Sí, él estuvo varios años en los Sixers, ¿no? Estuvo varios años. Luego se fue a New Jersey. Primera ronda, ¿eh? Del año 75. ¿Recuerden directamente desde el instituto a la NBA? Lugar muy alto en el draft. Número 5. Pues en la línea de precursor, más o menos, como Malone, ¿no? Malone también pasó del instituto a la NBA, vamos, sin pasar por la universidad. 33-34, canasta de Bob Gross. ¡Henry Bibi! Bibi para Julius Erwin. Ahí está, Dr. Jota, canasta. Espectacular. Sensacional el Dr. Jota. Tremendo e imparable con esa capacidad de salto en la suspensión. Balón para Tvorsic. Este para Johnny Davis. Johnny Davis la estaba pidiendo ahí Joy Neal. Johnny Davis para Neal. Neal marcado por Darryl Dockis. El balón que se ha quedado corto y al final va a salir al contraataque ahí rápidamente. Los Sixers de Filadelfia. ¡Ey! Se hizo un lío ahí. Henry Bibi. Hay una curiosidad de este... ¿No ha habido falta personal o no? No lo sé. Ahí estaba intentando entrar en pista Walton que ya se había perdido partidos. Ese era el presidente de los Blazers en esa época, Larry Wimber, acariciando el título para la franquicia. Recuerden que ahora el propietario de Portland's Blazers es Paul Allen, que fue el socio fundador junto con Bill Gates de Microsoft. Y que creo que tiene dinero para aburrir. Sí, que es de Seattle además. De Seattle. 35-36 en el marcador. Bibi. El padre del actual Bibi. Bueno, se juntan en este partido Henry Bibi, Joe Bryan, padres de Mike Bibi y Kobe Bryant respectivamente. Lo que pasa es que Joe Bryan sí que se habla con su hijo, ¿no? Sí, y además es el consejero continuo de su hijo. Ha habido canasta de Julius Erwin y además tiro adicional para el Dr. Jota. Habla con su técnico Jensu. Jensu luego se llevó a Bill Walton a los Clippers. Él era ya técnico de los Clippers cuando Bill Walton pasó de Portland al conjunto de California precisamente para irse a vivir más cerca aún todavía de su casa en San Diego. Ya en Portland se había perdido 200 partidos Bill Walton por lesión y luego estuvo dos años sin jugar. Sin jugar, sí, sí. Y fíjate las inquietudes personales de este jugador que cuando estuvo tanto tiempo sin jugar se recluyó en Stanford, en la Universidad de Stanford, para estudiar Derecho. Stanford, una universidad con bastante prestigio. Él solo, en su peor época de lesiones, solo jugó 14 partidos en cuatro temporadas. Es impresionante, la verdad, la marca. Ha estado marcado. Luego tuvo, bueno, pues, aquel año que ganó el anillo con los Celtics. Mejor sexto hombre, cuando nadie daba un duro por él, jugó 81 partidos. Él llamó a Red Oerbach personalmente diciéndole que le fichara. Y Oerbach apostó por Walton como recambio de Robert Paris y Kevin MacGain. Y lo hizo francamente bien. Temporada 85-86. Donde los Celtics se proclaman campeones. Y él se comprometió mucho, se fue con su esposa y sus cuatro hijos a vivir a Boston. Y creó un grandísimo ambiente dentro del vestuario de los Celtics. Ahí tenemos a Julius Erving, Doctor J, vaya mano que ha metido ahí Bill Walton. Malonja, el contraataque para los Blazers de Portland. Johnny Davis, Davis, canasta. Qué buena temporada estaba haciendo Davis. Era rookie, solo estuvo dos temporadas en los Blazers de Portland. Estuvo esta y la siguiente, ¿no? Y bueno, pues luego se fue Steve Mix. Ahí preparándose para entrar en cancha. Curso baloncestístico 76-77. Viviendo la final de aquel año. Sexto partido. Papá Noel nos lo regala. Canasta ahora de MacGuinness. Partido histórico este. Empata 40 en el marcador. Y Johnny Davis jugando para el año en el Hollings. Moviendo el balón ahí, Lucas. Y ha habido falta personal de Julius Erving. Ahí tenemos a Steve Mix. Y Will Be Free. Y Will Be Free. Will Be Free. Vaya nombrecito, ¿eh? Mundo libre, ¿no? Mundo libre, sí. Mundo libre. Ay, amigo. Le apodaban el... The Rainbow Shot, el tiro del arco iris. Era un tiro muy arqueado. Y muy efectivo. Él promedia en 13 temporadas 20 puntos por partido. Sí, hay temporadas de 28, 30 puntos. Realmente un anotador. Él creció en Brooklyn y jugaba en una cancha callejera de la calle 66. Viendo a Connie Hawkins y a él, Monigol, jugar en esas mismas calles. Va a poner el balón en juego Buck Gross. Gross para Bill Walton. Lanzamiento de Walton. Canasta extraordinario Bill Walton. Segundo cuarto, 42-40 a favor de los Blazers de Portland. Walby Free subiendo el balón en campo ya de los Blazers. Balón para Dokis. Dokis para Bibi. Bibi para Doctor J. Ahí está Steve Mix jugando ya para Walby Free. Y ha habido... Falta en ataque. Falta en ataque. En ataque. Bienvenidos al club. Curso baloncestístico 76-77. I love his game. Vean otra vez la repetición. Y cómo ahí aguanta bien la posición Lionel Hollins. Será el comisionado de la NBA entonces, Lawrence O'Brien. Sí, al actual David Starr. 42-40 en el marcador con Johnny Davis. Davis en campo de Philadelphia 76ers. Morris Lucas. Buck Gross. Gross jugando ya para Lionel Hollins. ¡Oh, qué sensacional este Hollins! ¡Qué canasta! ¡Clase! Tenía mucha clase. Era un jugador con mucha clase a la que unía mucha calidad defensiva también. Un jugador muy rápido, muy voluntarioso en la cancha. Tuvo unos años magníficos, de verdad, tremendos. Y ayudó muchísimo en esta magnífica temporada para Portland. Nuevo robo. Sí, nuevo robo. Ahí tenemos a Lionel Hollins. Lucas seguía la jugada. Y ponía seis puntos por delante a Portland Trail Blazers. Yenshu tenía que pedir tiempo muerto. Fíjense ahí un asistente ahí de Ramsey con una americana discretita. A cuadros rojos y blancos. Ahí tenemos la música de Rookie. Balón para Wolby Free. Wolby Free. Wolby Free. Sigue botando el balón. Ahí está Wolby Free. Wolby Free. Para Katchins. Sí, ese es Katchins, un pivot que cumplía su tercera temporada en Filadelfia. Estuvo cinco años en este equipo. Un 2-8 discretito. Sí. Jugador de banquillo del conjunto que dirigía entonces Jenshu. Una tercera ronda del Draft del 74. Nacido el 2 de septiembre del 51. Katchins. Marginal dentro de la rotación, ¿no? Y ahí tienen a McGinnis. Jenshu. Duke Collins que se prepara para entrar en cancha otra vez. 46-40 en el marcador. 3-2 en esta final hasta el momento, antes de disputarse este partido a favor de los Blazers de Portland. Portland. Así que de ganar Portland, campeones por primera vez en su historia de la NBA. No era el caso de Filadelfia, que ya había ganado algún campeonato, ¿no? Su último título en el 67. Ahí tenemos a McGinnis. Walton. Tocó ese balón. Y al final balón para Lyon, el Hollis. Hollis era un... Sí, porque tenía un cambio de ritmo Jack. Una vez agotado el bote del balón, con el balón en las manos, daba un primer paso muy largo. Y el segundo mucho más corto, con lo cual lo vamos a ver ahí. La inercia del defensor Free. Extraordinar, ¿eh? Una clase... Y hacía irse, fíjate qué salto pega a Walby Free. Walby Free pega un salto que vamos, ¿eh? No me extraña el apellido, ¿eh? Desde ahí se puede ver el mundo, ¿eh? Con ese salto. Era Walby Free un gran amigo personal por entonces de Julius Erwin. Y parece que salían por Nueva York, iban a menudo a Nueva York y salían en el Lincoln, un coche de Walby Free. Salían de noche y parece que Walby Free conducía y Julius Erwin iba dormido en el coche de un sitio a otro, ¿no? De parada en parada. Ahí tenemos a Jin Su. Ahora mismo Walby Free está relacionado con los 76ers, forma parte del comité de relaciones con la comunidad del equipo de Filadelfia. Dirige y organiza más de 20 campus y clínicas gratuitos para niños desfavorecidos en el conjunto del estado de Pensilvania. Y ahí tenemos las instrucciones cuando vemos a Capsis y a Julius Erwin. Y a Julius Erwin que había pasado cinco años en la ABA, dos en Virginia y tres en Nueva York y que buscaba títulos ya de la NBA. La blazer manía, blazer manía, como hablaba antes Ada y Miel. 50-40 en el marcador, 10 puntos arriba para el equipo del estado de Oregón. Bienvenidos al club, curso baloncestístico 76-77. Julius Erwin, canasta de Erwin, papá Noel Erwin. Ahí estamos con Davis, Davis jugando ya para Maurice Lucas, Maurice Lucas metió la mano a McGuinness. Mete el balón para Bill Walton, Bill Walton marcado por Capsis y al final el balón es separado. Qué bien la canasta de Johnny Davis, canasta de Johnny Davis, 10 puntos arriba. Bibi, Bibi subiendo el balón en campo ya de los Blazers de Portland. Bibi, que luego estuvo en la final también de... Que juegan en el 79-80, ¿no? Frente a... A Lakers. A Lakers. Donde no está Bibi ya es en la final del 82-83. Ahí ya no, Bibi cumplía esta su primera temporada, juega una final y en su última temporada en Filadelfia juega de nuevo una final. Y las dos con Filadelfia 76ers. Buena la canasta ahora de Bill Walton, Henry Bibi. Una primera ronda del draft, número 4 por Nueva York. También otro producto de Ucla. De Ucla, otro más, que por aquel entonces era la fábrica. Ahora hablamos de la fábrica de North Carolina, pero por aquel entonces no. Era Ucla, sí. Ucla con John Wooden y anillos. Anillos no, pero títulos universitarios unos cuantos. Y Henry Bibi dio un muy buen rendimiento aquí en Filadelfia, porque en cuatro temporadas solo se perdió un partido en esos cuatro años. Esta temporada, el 76-77, promedió 10 puntos y 4 asistencias por partido. Ahí tenemos a Bill Walton, el tiro adicional. La chaqueta del ayudante de Rancic parece un mantel. Buscando en el baúl de los recuerdos. Y el pantalón de Rancic. Rancic. New Collins. Steve Mix. Imágenes para el recuerdo. Han puesto el vídeo, ¿no? El vídeo, hay que grabarlo esto, ¿eh? Hay que grabarlo, los 18 puntos. Sí, en la final de la NBA estaba promediando 18 por partido Bill Walton. 55-42 en el marcador. Balón para Henry Bibi. Bibi para Julius Erving. Doctor J, marcado por Duke Collins. Balón para Cadwell Jones. Este para Bibi. Bibi que mete el balón ahí para Julius Erving. Y al final ganó hasta de Cadwell Jones. No vale, no vale. No ha valido porque... Han pitado falta en ataque a Cadwell Jones. Estamos viendo ahí el balón de Doctor J para Cadwell Jones. Y ahí Lionel Hollings que provoca varias faltas de ese estilo, ¿eh? Maurice Lucas jugando ya para Duke Collins. Duke Collins metieron ahí la mano. Balón para Johnny Davis. Tanto Johnny Davis como Hollings con un look dentro de la gente de raza negra. Un look también muy habitual de esos años, ¿no? De esos años. De esos años, efectivamente. Con el pelo, ya lo hemos dicho. A los Jimi Hendrix, a los Swaes. Con esa barba, ¿no? En la barba, ¿eh? Qué tiempos aquellos. Años 70. Finales ya de los 70, ¿no? Bibi para Duke Collins. 55-42 en el marcador. 13 puntos arriba. La Blazer Manía. Estado de Oregón. Ahí tenemos a McGuinness. McGuinness, lanzamiento de McGuinness. El balón que no ha entrado. Y el rebote. El rebote ha sido para Johnny Davis. Ha habido falta personal. Johnny Davis que, claro, hombre, ha cambiado. Pero tiene el mismo estilo que tiene ahora, ¿no? Davis, que recuerden, ha sido, insisto, técnico... De Filadelfia. Y ahora estaba en otro sitio. Ahora la habían fichado esta última temporada. La temporada pasada. Este es Joe Bryant. Este es el padre de Kobe Bryant. Que luego hizo una carrera tremenda en Italia. En Italia. Sensacional. De máximo anotador varias temporadas. La antecesora en Italia un poco de Oscar Smith. Que luego llegó. Sí, sí. Y también hizo varias temporadas consecutivas como máximo anotador del palacanosti. Y ese es Walt Be Free. ¿Eh? 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 Con las patillas ahí. Sí. Su nombre era Joy Be Free. Pero se cambió por el de Joy por el de Walt. Por el de Walt. Primero se lo cambió de boquilla, de nombre, ¿no? Y luego le gustó tanto que fue a los juzgados y se puso de verdad mundo libre. Un poco contestatario. Da la impresión, ¿no? ¿Eh? De ser de... Era una época... De Black Power, ¿eh? Sí. Era una época tremenda. Y bueno, muchos jugadores de la NBA. Bueno, casi todos, ¿no? En este partido tenemos la excepción de Darryl Dawkins. Pero unos habían pasado por universidades mucho más contestatarias que otras. Y por ejemplo, Dave Cowens. Llegó su compromiso con esas ideas a tal punto que, estando en Boston Celtics, desapareció. El equipo estuvo 30 partidos sin jugar y se puso a conducir un taxi por Boston para reflexionar un poquito. Paz interior. ¿Qué fue de la revolución, eh? 2-29. ¿Qué fue de mayo del 68? De aquel mayo del 68, ¿eh? 2-26. Walt Mechrier del Black Power, ¿no? Sí, sí. De... ¿Te acuerdas la Olimpiada de México? Bueno, si no te acuerdas porque no... Los puños negros, ¿no? Eso es. Cuando levantan el puño. Tommy Smith, aquel atleta realmente espectacular. que corría a los 200 metros, estaba también John Carlos. Extraordinario aquello. Y, por ejemplo, de Bill Walton, que era dentro del movimiento hippie de California, se dice que, bueno, pues estaba en los círculos más problemáticos, ¿sí? De California, de UCLA, que, bueno, pillaron a varios amigos íntimos suyos con marihuana, estuvieron en calabozos, amigos íntimos suyos también. Y, bueno, tuvo que luchar muchísimo John Wooden, su técnico universitario, para mantener un poco las formas en este año, ¿no? Vale, Balón, que ha robado ahí, McGinnis. Aquellos años, finales de los 60, California, Universidad de Berkeley, San Francisco, la canción que cantaba, era el himno. To San Francisco. Scott McKenzie la cantaba aquella canción. Bueno, 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 pues ahí estaba. Bill Walton, canasta. Larón de Julius. Qué aterrizaje. Tremendo, tremendo por encima de Bill Walton. Wow, vean, vean ustedes. El mate que hace hasta donde sube. Sobre todo, un salto muy espectacular en la distancia, desde donde salta, muy lejos, estirando siempre mucho el brazo. Qué bárbaro. Aterriza como puedas. Ahí tienen. Y este, parece el guitarrista de los Monkeys. ¿Se acuerdan ustedes de los Monkeys? Pues no, los que sean jóvenes no, pero los que tengan 40 años o así, pues los Monkeys era un grupo de la época, un grupo de estos comerciales. Las canciones de los Monkeys las componía Neil Diamond. ¿Eh? Neil Diamond compuso algunas canciones para los Monkeys. Cantaban una que se llamaba un bocadito tú, otro yo. ¿Eh? Y alguna otra canción. Bueno, prácticamente cada disco que sacaban era número uno. Tuarsic. Ahí tienen a Tuarsic, con un look también de la época, ¿eh? Patillitas, ¿eh? Y este es Corky Calhoun. Uno veintiocho para que acabe el segundo cuarto. Jingle ball, jingle ball. Seis uno cinco cero. Bienvenidos al club. I love his game. Balón para Julius Erwin. Imparable. Este era la bomba, este tío. Este sí que era... Este era como el grupo ese mexicano de ahora, Molotov. Era un cócter Molotov. Era explosivo cien por cien. Impresionante lo de Julius Erwin, que solo estuvo dos años en la Universidad de Massachusetts, pero que, bueno, pues creó un estilo, un modo distinto de jugar. Creó el baloncesto espectacular, de verdad, en la NBA. Y, bueno, pues, asistió a once All Stars, por ejemplo. Sí, casi nada. I am a believer. Se la cantaban los Monkeys. I am a believer. Ya saben que Julius Erwin insistió muchísimo en estudiar su genealogía personal y descubrió que descendía de una tribu de guerreros y reyes del África Occidental. Y ahí tenemos a Maurice Lucas, que en su primera temporada también en la NBA, pues tuvo una entrada arrolladora. Jugador sensacional. Lucas, ¿no? No he coincidido con él en varios All Stars. Se observa bien el tío, ¿eh? Sí, el C quejaba, fíjate, por entonces ya, estando en Portland Trailblazers durante la temporada regular, estaba haciendo una temporada impresionante y se quejaba de la falta de atención que requería por precisamente el hecho de estar en un equipo como Portland. Decía que si hubiera estado jugando en Nueva York lo hubieran hecho gobernador, pero que estando en Portland casi nadie hablaba de él. Pues estamos en los últimos segundos del segundo cuarto. Ahí tenemos a Lionel Hollis, lanzamiento de Hollis, y Bill Walton que lo cogía prácticamente todo. Era una tenaza ahí, debajo de los tableros, 37 segundos. ¿Cuentan de Bill Walton que en realidad su estatura era 2 metros 14, pero que él siempre insistía en que le midieran 2.11, menos de lo que medía en realidad? Pues ha cogido ahí un rebote sensacional. El árbitro dice que ha habido falta personal al center de los Blazers de Portland. Este número 34 de los Blazers. Bueno, es Robin Jones. Robin Jones. Robin Jones que procedía de la Universidad de San Luis, que era un 2 metros 5, que solo jugó en Portland en esta temporada 76-77, jugó 63 partidos, y bueno, un marginal 5 puntos, 5 rebotes. Bueno, cuando hablamos de marginal siempre sin ningún tipo, ya lo hemos dicho varias veces, sin ningún tipo de connotación peyorativa, sino que deportivamente pues no era un hombre que entrara en la rotación. Julio Servi para Henry, Bibi, Bibi, el lanzamiento de Bibi que le ha entrado, Lionel Hollis, Korsic, Maurice Lucas, y metió ahí la mano bien, eh. Hugh Collins, balón en ataque para los Blazers de Portland, el ataque ahora un poco espeso, pero ha acabado en canasta. Sí, de Calhoun. De Calhoun. 6-7-5-3 en el marcador, 14 puntos arriba. Había encarrilado justo antes del descanso del partido, el encuentro por la entre el Blazers, el enfado del técnico de los 76ers, Jensu, que tira el balón contra la línea de fondo, le contesta con airadas protestas el público del Memorial Coliseum. Música del nodo, para el curso baloncestístico 76-77. Sí, para ese look de Julius Erving, lanzándose de la línea de tiros libres, intentando recortar diferencias, para Walton ya en el banquillo, a punto de finalizar el segundo cuarto, y la primera mitad de este partido absolutamente histórico, sexto partido de la final del 77, arriba de momento Portland. El balón en ataque para Robin Jones, el lanzamiento, dos segundos, un segundo, el lanzamiento de Joe Bryan, no entró, y final del segundo cuarto, llegamos al descanso, de esta final histórica, 6-7-5-5 en el marcador, en unos instantes estamos con todos ustedes, I love his game. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos otra vez, en el túnel del tiempo, ahí tienen a Julius Erving. Cara de pocos amigos en Julius Erving, después de la diferencia con la que llegó, el conjunto local Portland Red Blazers, al descanso de este sexto partido de la final. Ese se parecía a Malcovich, al actor, en la película esa de Clint Eastwood, no sé cómo se llama. 76-77 la temporada, 55-67 para el equipo local, 12 arriba. Una que quieren matar al presidente. Ajá. Ah, ya sé. Pero no recuerdo el nombre ahora mismo. Aparece John Malkovich de Malo, pues había uno ahí con ese look. Hacía bien de malo ahí Malkovich, cómo se cambiaba de peinado, de caras. Cómo nos gusta el cine, la música. ¡Hey, feliz Navidad! Ahí teníamos a Bill Walton sobre la marca de... Sal Jones, perdón, de Cadwell Jones. Bueno, pues es Duke Collies el hombre que ha lanzado. ¡Qué rebote, qué rebote defensivo ya de calidad ahí de Morris Lucas! Y balón para Johnny Davis. Jugando a Bob Gross. Gross para Bill Walton. Walton, Bob Gross. No, ha sido Lucas el hombre que ha lanzado. Ha sido Lucas el hombre que ha lanzado. Y al final, balón ya de Duke Collies. Ha robado ahí, McInnes, McInnes, lanzamiento de McInnes y canasta. Se ha encontrado ahí. Sí, prefirió jugársela además que dársela a Duke Collies, que estaba solo debajo del área. Ha sido una jugadita de estas, ¿eh? ¡Mene, mene, papá, parada! ¡Mene, mene, papá, parada, parada! Hay que decir que en esta temporada en Portland, que llegaba liderando esta final 3-2 a este partido, jugaron dos hombres durante la temporada. Uno, Clyde Mace, que jugó en Manresa. Y que jugó, estuvo 10 días solo en estos Blazers. Buscando, rastreando. Y Wally Walker, el actual general manager de Seattle Supersonics. El hombre que ha defenestrado a Josh Kahn, que se llevaba muy mal con Carl, y ha acabado imponiendo su criterio para que no siguiera a Carl en los Seattle Supersonics. Pues jugó, creo, 66 partidos como rookie. Y también en estos Portland Trailblazers esta temporada. Ahí tenemos a McGuinness. Lanzamiento de McGuinness. Y ha habido falta personal. Vean a McGuinness. Ese era uno de los duelos de esta final. McGuinness-Lucas, ¿no? Y parece que ha señalado falta personal, ¿no? Sí, en ataque debe estar protestando James Hsu. Sí. Estaba Joe Bryan también. Lo que era falta personal y el defensor. Sí, ha dado toda la impresión. Lo han pitado en ataque. Ahí tienen a Jack Ramsey. También comentarista. Las últimas temporadas en televisión. Creo que en ESPN. Nombre tremendamente amable. Hemos coincidido con él en algún restaurante. Y siempre se ha acercado a saludar a mesas de periodistas. Johnny Davis, Bob Gross. Johnny Davis. Lanzamiento, no. Se la va a ver igual, Tony. ¿Qué ha pasado? Ha tirado tres segundos de la zona. Ha sido curioso porque cayó, se resbaló y quedó sentado dentro de la zona Morris Lucas. Y luego se arrastraba para salir lo antes posible y que no le señalaran la infracción. Al final la señalaran los árbitros. Balón para Filadelfia. Se desvaló. Súpercadifragilístico, espiral y donoso. Posesión de balón. Para los Sixers con Henry Bibby. Ahí tenemos a Bibby para Julius Erving. Ahí tenemos a Julius Erving. Lanzamiento de Julius Erving. El balón que han entrado. Balón en posesión de los Blazers de Portland. Walton señalando ahí. Hay que tener en cuenta que tanto Gross como Lucas defendieron muy bien en esta serie final. Sobre todo en este partido también lo están haciendo a Julius Erving y a McInnes. Entre Julius Erving y McInnes en los últimos meses de competición hacían 50 puntos por partido. Eran la base de anotación de estos 76ers. Ahí tenemos a Bill Walton. Lanzamiento de Bill Walton. Vaya partido que está haciendo aquí el amigo. 7-1-5-9 en el marcador. 12 puntos arriba para los Blazers de Portland. Con Henry Bibby, Duke Collins. Collins para McInnes. McInnes para Caldwell Jones. Jones para Bibby. Bibby para Julius Erving. Y ha habido falta personal de Maurice Lucas. A McInnes. Ahí en el post debajo recibió. McInnes que era el jugador que estaba defraudando en esta final después de haber hecho muy buena temporada. Y él, después de su mala actuación en los cuatro primeros partidos de esta final, había declarado que se sentía como un ciego buscando el servicio de caballeros. Sí, aunque en este partido ya llevaba 18 puntos con este. Esa media de 10 puntos. La estaba superando con creces. Sí. Ya hemos dicho que en la regular season promediaba 21 puntos. El que había estado a un nivel extraordinario en Portland Trail Blazers en las victorias del equipo de Ramsey había sido Bill Walton. Que había hecho en un partido 20 puntos, 18 rebotes, 7 asistencias. En otro partido había hecho 14 puntos, 24 rebotes. 24 rebotes. Madre mía. Pues en este partido lleva camino de hacer una marca extraordinaria. Bill Walton. Balón para Bibi. Lanzamiento de Bibi. Rebote para Bill Walton. Yo ya no sé los rebotes que lleva Walton, pero vamos. Se ha ido por la línea de fondo ese balón. Algunos quisieron rememorar en la final del oeste Lakers Portland con el duelo Bill Walton-Abdul-Jabbar. Quisieron rememorar los duelos Bill Russell-Will Chamberlain. Y en ese duelo particular ganó Jabbar, pero ganó 4-0 Portland a los Lakers. Hombre, Jabbar, el historial de Jabbar... Es tremendo. Es tremendo. Walton es un grande, pero Jabbar... Dentro de este nivel ya excelso, son palabras todavía mayores. Jabbar es... Pues impresionante. En aquel año, desde el 71... Bueno, desde el 71, no. Es campeón con UCLA. En el 71 con Milwaukee. Luego 5 anillos con los Lakers. Gan hasta ahora. Qué gran jugada. Sí, muy buena combinación culminada por Bob Gross. Bob Gross. Bill Collins. Jugando para McGuinness. McGuinness. De espaldas ahí. Le ha dado ese balón a Collins. Y al final el rebote para Bill Walton. Johnny Davis. Walton, una máquina ahí de coger rebotes. El balón de Lionel Hollins. Nos gusta mucho este Hollins. Ahí tenemos a Walton. Qué bien lo ha hecho Walton. Qué bien. Al final el rebote ha sido para Gross. Este para Walton. Johnny Davis. A comenzar otra vez. Gross para Walton. Walton para Morris Lucas. Canasta. Es que era un magnífico pasador Walton. Sensacional el paso de Walton. Había que imaginarse con esas sandalias de correas a Bill Walton andando por la calle. Era vegetariano también. Se suscribió a una revista progre que se llamaba High Times. 7-7, 6-5 en el marcador. Ahí tenemos a Lionel Hollins. Jugando para Morris Lucas. Lucas con el balón. Abriendo para Johnny Davis. Lanzamiento de Johnny Davis. Y el balón ha entrado. A punto de recuperar de nuevo Morris Lucas para Portland. Al final balón para 76-0. Bueno, hay que recordar y aclarar que en esta temporada todavía no había línea de tres puntos. No existían las canastas de tres puntos como tal. Con un solo tiro. Creo que se instauró en la temporada 79-80. Es decir, tres años después a esta temporada se instauró esa línea de tres puntos en la NBA. Gabriel Jones. Vaya saga la de los Jones. Henry Bibi. ¡Oh! Ahí metió bien la mano Morris Lucas, pero ha pitado falta personal. Una efectividad tremenda en los padres de los Jones, ¿no? Cuatro hijos en la NBA. Bueno, aquí tenemos a los Llorente Brothers. Dos futbolistas y dos baloncestistas. Sí. Todos de la élite. Es transportable, ¿no? Un caso al otro. ¡Oh! Ese balón se lo va a llevar, se lo va a llevar. Julius Erving. Julius Erving tiene delante de la Walton. ¡Brrr! 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 ¿Lo que ha hecho? Eso solo lo podía hacer... ¡Con Walton delante! Sí, solo lo podía hacer Ewin. Acercarse botando con Walton delante hasta mismo debajo del aro. Y machacar... Y meterla hacia abajo, ¿eh? Ganar hasta ahora de Maurice Lucas. 6-7, 7-9 en el marcador. Las patillitas ahí. ¿Eh? Por esa época Jones Brown llevaba patillas, ¿no? ¡Apigo! Ahí tenemos a Collins. Lanzamiento de Collins. Balón que no ha entrado No estaba afortunado en este partido en los tiros Collins Pero era un jugador de muchísimo nivel en ese tipo de lanzamientos Llevando ya Johnny Davis Johnny Davis con el balón para Gross Gross para Bill Walton Marcado por Caldwell Jones Ahí tenemos a Lucas Lanzamiento de Lucas, el balón que no ha entrado Collins Es el hombre que se queda con el balón cuando vemos Vaya pinta que tiene Collins Qué tiempos aquellos En los andares le reconoces Pero luego ha cambiado bastante su... Tiene un aire, tiene un aire Hay hombres o hay personas que tienen el mismo aire Que los identificas Este Johnny Davis Por el corte de cara, ¿verdad? Sí, bueno, por la manera de andar No sé Ahí tenemos a Julius Erwin Lanzamiento de Bibi, canasta Este Erwin sí que ha cambiado con respecto a la imagen que tiene ahora Luego en la final del 82-83 Ya es más el Julius Erwin que conocemos ahora, ¿no? Ya no tiene ese pelo La verdad es que él es un tío que se conserva fantásticamente, ¿no? Con el pelo así blanco y tal Ahora es un ejecutivo de... Orlando Magic Orlando Magic Lionel Follins Bill Walton Walton, pues lo de Sander ahora es un mecano, ¿no? Los andares de Walton son similares a los de... ¿Cómo se llama este? El técnico de Chicago Phil Jackson Phil Jackson Moncho González Moncho González Lolo Sainz Juan Antonio Sanepifar Llevar así que parecen un mecánico Tenía que haber enfrentado Walton a Artis Gilmore Que jugaba en Chicago entonces en primera ronda de playoff Artis Gilmore, gran jugador Luego se enfrentaron en segunda ronda a Denver Nuggets Que los entrenaba Larry Brown ya Sí, sí En esa época Y a Jabbar en esa comentada final del oeste Que acabó con 4-0 para Portland Hugh Collins para McGuinness 4 minutos, 15 segundos para que acaba el tercer cuarto Bienvenidos al club final Del curso baloncestístico 76-77 Do you remember? I love this game Lanzamiento, el balón que no ha entrado Y al final Posesión de balón para los Blazers de Portland La Blazer manía Luego Posteriormente ha habido años también de Blazer manía Ha habido finales de la NBA Con Clay Dressler, Terry Porter, Kevin Duckworth, Ed Buck Williams Adelman Adelman Y Suler Y todos aquellos A Suler El otro día me fijé Le nombraron técnico del año Una temporada Sí Con un buen equipo Coincidió Fernando Martín Cuando estuvo allí Tuvo una época Album TV Tuve una época Portland Que llega hasta nuestros días En la que se fijó O se ha fijado mucho en el baloncesto FIBA Y con Fernando Martín Sabonis Georgevich Petrovich Ahí tenemos a Gros Canasta 83-71 Starkey Hatch Estaría de moda por aquella época Que bien está eso de álbum TV Nombre Richard Kimball Profesión doctor en medicina Destino la silla eléctrica de la penitenciaría del estado El fugitivo A punto de enzarzarse McInnes y Morris Lucas Como había sucedido en el cuarto partido Recuerda de ese comienzo Espectacular ahí Con aquel actor David Jensen Bueno pues estamos viendo una repetición de la jugada Estamos buscando en el baúl de los recuerdos Con McInnes ahí lanzando Balón que no ha entrado Y segundo tiro libre para McInnes Que se estaba hoy Deshaciendo Sí, ya estaba en 23 puntos Con mejores porcentajes de tiro De los que había Utilizado o hecho gala En los partidos anteriores 83-72 En el marcador Tuarsic Ahí está jugando Jugando ya Los Blazers de Portland Con Gross Para Bill Walton Bill Walton jugando ya Para Joy Neal Neal Al final ese balón va a caer en manos de Gross De canasta Canasta Buena canasta ahí de Gross Muy bien cuadrado Casi no tuvo que darle brazo a ese tiro Solo muñeca Entró perfectamente Muy elevado Lionel Hollins En campo de los Sixers Ahí tienen a Hollins Con un dominio del balón Extraordinario Metió ese balón Sí, tocó el último Gross Tocó el último ahí 2'32 Para que acabe el tercer cuarto Sexto partido de la final Del curso baloncestístico 76-77 En el título del año 67 Filadelfia Había disfrutado de Billy Cunningham El que luego sería técnico Y de Will Chamberlain Will Chamberlain Hizo un partido En el año 68 Contra Detroit Con la camiseta de los 76ers En 48 minutos de juego Sin prórroga 22 puntos 25 rebotes 21 asistencias Más de 20 En esos tres aspectos del juego Vaya crack Ahí tienen a Julius Serving El rebote como siempre Sí, ahí Mete la mano Wolby Free Golpea a Walton Wolby Free Y tiros libres para Bill Walton Wolby Free Números retirados en Filadelfia Bobby Jones Que todavía no estaba aquí En el equipo Julius Serving Will Chamberlain Billy Cunningham Maurice Seeks Que tampoco estaba todavía Y Hal Greer Drew Collins no, ¿no? No, Drew Collins no Segundo tiro libre Para Bill Walton El número 32 Que luego tendría un físico Muy diferente En aquella final De 82-83 No fue 82-83 85-86 85-86 Con los Boston Celtics Cuentan que en aquel equipo de Boston Celtics Se produjo una anécdota en el cumpleaños de Bill Walton La mujer de Bill Walton Obsequió al equipo Obsequió al equipo Obsequió al equipo en un entrenamiento Con una bailarina de striptease Estaban los jugadores entrenando Y llegó una chica, empezó a bailar Y realizó un striptease Y ese era el regalo de la mujer de Walton Para Walton Y para el equipo Y para Pues mejorar la química del vestuario Del equipo que luego se proclamaría campeón Que regalo más interesante 1'25 Joy Neal Y ha habido falta personal Muy expresivo Uno de los árbitros Enérgico Fueron libres para Twarsic Creo que ese árbitro era Garretson Walton Que le dan un poquito de descanso, ¿no? Para reservarle para el último cuarto Madre mía 18 puntos, 17 rebotes Pues estaba ya en sus promedios Esos eran sus promedios en esta final de la NBA 18 puntos, 17 rebotes Y queda aún un cuarto por disputar Aquí tienen a Twarsic, ¿eh? Con carita de la familia Kelly, ¿eh? Otro que se retiró por lesión En el año 81 Tiene un cierto aire a la serie aquella El padre, aunque contiene más pelo De con ocho basta Vamos a entrar en el último minuto Del tercer cuarto Julius Erwin Doctor J Canasta Como la suelta contra el aro Un tecnicolor Y tiro adicional Va a meter Pues yo que sé Se tira un rato arriba en el salto Y cuando está cayendo ya Suelta el balón Y la metió contra tabla Absolutamente imparable Vamos Ahí tenemos No ha entrado el tiro adicional Jane Neal Twarsic con el balón Subiéndolo Subiéndolo Marcado por Walby Free Ahí tenemos a Twarsic Twarsic Perdió ese balón Metió la mano ahí un defensor Da la impresión de que En un primer momento El árbitro Está dispuesto a pitar la falta De Walby Free por detrás Pero Luego señalan Fuera de banda Pérdida de balón de Twarsic Y el público protesta Ahí tenemos a Henry Bibi Y está subiendo Una idea A Billy Crystal En la serie Enredo ¿No? Con ese pelo Canasta Una más De Julius Erving 89-80 En el marcador Nueve puntos arriba Para los Blazers de Portland Cajun Cajun Lanzamiento a canasta Y buena la jugada De Corky Cajun 80-91 En el marcador Julius Erving Últimos segundos Del tercer cuarto Y balón en posesión de De Filadelfia ¿No? Parece Escuchan ustedes ahí Un ligero sonido de viento Y ahora estaban jugando En estos últimos instantes Del tercer cuarto Varios suplentes En las filas de Portland Joy Neal Calhoun Robin Jones Vaya balón que se han llevado Twarsic Casi todo O mayoría de hombres De banquillo En la idea de Acabar este tercer cuarto Reservando A los principales jugadores Idea de Jack Ramsey 91-80 En el marcador Estamos en el tercer cuarto Con Walby Free Walby Free Con el balón Ahí tienen a Walby Free Era un hombre que Acaparaba mucho balón Ya lo hemos dicho ¿No? Cuando estaba en cancha ¿No? En realidad ha sido la constante De su carrera Universidad de Guilford Metro 90 de estatura Joe Bryant Que hace de Butchler ahora Tiene el mismo papel Que el jugador De los Chicago Bulls Últimos segundos De los cuartos De los cuartos Estuvo cuatro años En Filadelfia Joe Bryant En esta temporada Siete puntos y cuatro rebotes De promedio Un muy buen tirador Con dos metros seis De estatura Brian Se ha sentado Julius Erving Walby Free Convirtió Luego creo que jugó Posteriormente En la temporada 86-87 Otra vez en Filadelfia Walby Free 82-91 Últimos segundos Últimos segundos Del tercer cuarto Volvemos en unos instantes 91-82 A favor de Portland Dutch Entertainment Hay quien ya se prepara Para el verano ¿Lo estás tú Para disfrutar De tanto deporte? Bueno pues el último cuarto Daniel Sí, anuncia el locutor De la televisión norteamericana La fiebre en Portland Porque se veían muy cerca De Fiebre Un título muy soñado Ahí tenemos a Gross Jugando para Johnny Davis Maurice Lucas Vemos ahora a los Sixers De Filadelfia Defendiendo Teniendo mucho corazón Pero ya estaba ahí Walton Estaba Lucas Estaba Johnny Davis Chris Gross Era la hora de la verdad Y tan solo Tuarsic De los hombres De banquillo En sustitución Momentánea De Hollins Ahí tenemos a Lucas Y allí le falta ¿No? Han pitado pasos A Lucas En la defensa O ante la defensa De Joe Bryan ¿No? Y no te cae en la defensa Y no te cae en la defensa Maurice Lucas Jody Davis para Maurice Lucas Maurice Lucas para Gross Gross buscando a quien A Jody Davis Lanzamiento de Davis El balón que en la entrada Robote defensivo Para McInnes Y McInnes va a jugar ya ese balón Para Wallby Free Wallby Free Wallby Free con el balón Ahí está Wallby Free Lanzamiento Lo lanza todo Wallby Free El nombre y el apellido Son muy solidarios Pero Mundo libre Pero Pero luego egoísta Egoísta Ahí le tenemos a Wallby Free Y la falta de Twardy Sí, ya Él lo ha hecho bien ahí Pero en este caso Pues Ya ha entrado Hollins Ha forzado Los dos tiros libres Ahí tenemos a Wallby Free 91-84 Posesión de balón Para Lionel Hollins Los Sixers de Filadelfia Que estaban de moda Por aquel entonces Lo mismo que el sonido Filadelfia Amigo Ahí estamos Con un mal bote Estropeó Un contraataque Que podía haber sido Tres contra uno McInnes Y al final han perdido Esa posibilidad Los Sixers Tienen una nueva opción Ahí tenemos a Wallby Free Wallby Free Lanzamiento de Wallby Free No pasó un balón Pero Como se dice Ni atado ¿No? McInnes Y ha habido falta de personal De Maurice Lucas Que McInnes Jugador hábil en ataque Con un tiro muy fácil Sacaba un lanzamiento Válido Para convertirlo en dos puntos De cualquier situación del juego Es muy fácil Es muy fácil Si lo intentas Bueno Ahí parece que se ha hecho daño McInnes Está el trainer del equipo Y el técnico Yensu Interesándose por el estado De McInnes Memorial Coliseum Más de 12.600 personas En una fecha Que podía ser histórica Para Portland De ganar este partido Y llevarse el título Y no han vuelto a ganar Otro anillo A pesar de Que han estado cerca ¿No? Han jugado un par de finales Quiero recordar La época esa que hemos hablado antes De Clay Tresler Terry Porter Matt Williams Kevin Duckworth Jerome Kersey Bueno Se acercaba a Philadelphia 9-1-8-6 A 5 9-1-8-6 Curso baloncestístico 76-77 Balón en ataque Ya para Lionel Hollings 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 para Gross Bill Walton Walton con el balón Para Lionel Hollings Hollings Se levanta Canasta Fantástico Él encontraba siempre pasillo Abierto por el centro de la zona Extraordinario Y tenía una gran efectividad En los tiros 86-93 Jugando en ataque Wilde Free Ahí McInnes McInnes No cabe duda Que se puede ver En este partido Como era Había mucha menos cohesión En el equipo De Philadelphia Jugaban cada uno Un poco Por su lado Los Blizzes Eran aquello que se dice Equipo Equipo Y esto pues Los Sixes Eran más bien Vaya Vaya tapón Contra tabla Contra tabla De Julius Erwin Wilde Free Para Duke Devuelve para Free Había valido la canasta La habían dado por válida Pese al tapón De Erwin Erwin Si yo he dicho tapón Porque Es que vale como tapón La imagen Y además La espectacularidad Del tapón Contra tabla Balón para Johnny Davis Por entonces Todavía eran Rígidos Los aros Y precisamente Un jugador de Philadelphia Provocó Que se cambiaron A aros flexibles Debido a que rompió En veintitantos días Dos tableros Con el peligro Consiguiente para el defensor Porque se hacía añicos El cristal Vaya ganasta Que acaba de conseguir Ahora la transición Rápida de los Sixers El balón de Joe Bryant Para Duke Hollings Recuerden que Por causa de Abdul Yabbar En el anuncesto universitario Cuando estaba Nucla Por el gran número De mates que hacía Prohibieron los mates Algo que Bueno, luego se ha visto Como un aspecto Realmente Asombroso, ¿no? Porque era Prohibir la espectacularidad Welby Free Para Duke Hollings Lanzamiento de Hollings El balón que no ha entrado Rebote defensivo Ya para Morris Lucas Tiempo muerto Que solicita Portland Porque había reaccionado Filadelfia Filadelfia estaba en el partido 93-88 Qué imágenes Qué vestimenta Ay, amigo Qué tiempos aquellos Problemas de faltas Lucas Y Cadwell Jones 5 Tuarsic 4 Wolby Free McGinnis 3 Estamos en el último cuarto De aquella final 8 minutos 26 segundos Para llegar a la conclusión del partido Blazer Blazer de Portland Frente a Philadelphia 76-6 Qué importante es Y qué poco heredada Está aquí en Europa La cultura De honores Honorífica De los Estados Unidos Porque incluso En Portland Retiraron en el año 93 Una camiseta Con la cifra 77 En honor de Jack Ramsey No se puede colgar una camiseta Porque no era un jugador Era un entrenador Pero sí cuelgan una con la cifra Con el dígito de 77 Posición para Joe Bryan Lanzamiento de Joe Bryan El balón que no ha entrado Robote defensivo Ya para Maurice Lucas Lionel Hollins Hollins subiendo el balón Ahí está Gross Con el balón Gross para Maurice Lucas Vean el bloqueo Por parte de Bill Walton Balón ya para Lionel Hollins Se levanta Lionel Hollins El balón que no ha entrado Y al final lanzamiento de Gross Buena canasta De Gross Sí, era un jugador oscuro Pero que hacía mucho daño Rebañaba ahí los balones La intendencia Sacaba muy buenos porcentajes Balón de Wolby Free Está buscando sitio Está buscando el tío Tirar ahí a toda costa Y forzar Bueno, pues La falta personal Pero Evidentemente Wolby Free Era un jugador Que acaparaba mucho juego Me importo yo Sí Y solamente yo Y yo Y yo Y solamente yo Ese era el tiro del arco iris Por lo arqueado Sí, sí Segundo tiro libre Para Wolby Free Sí Mirando las estadísticas Yo estoy hablando Ahora mismo sin papeles Pero quiero recordar Que en alguna guía de la NBA He visto Que Wolby Free Solamente ha sido una vez Sol estar Lo cual llama poderosamente la atención Si se ve Bueno, por la cantidad de puntos Que metía cada temporada Y probablemente Una de las circunstancias Hemos dicho que en 13 temporadas 20 puntos por partido De medio Una de las circunstancias A lo mejor sea esa Que era un hombre Porque se le veía demasiado el plumero De hacer la guerra por su cuenta Sí Estaba ahí de sandinista Bueno 7 minutos 6.59 para el final 9 puntos arriba Los Blazers Posesión de balón De Wolby Free Marcado por Lionel Hollings Ahí tenemos a Duke Hollings Caldwell Jones McGuinness Trataba de meter el balón Para Duke Hollings Y al final Posesión de balón Para los Sixers Estamos ya en la recta Final del partido De aquel año Lanzamiento de Julius Erwin El balón que no ha entrado Rebote defensivo Ya para los Bresos de Portland Se va a parar Johnny Davis Había que pararse Y jugando ya en estático Los Blazers de Portland Morris Lucas Ahí está jugando Bill Walton Que balón ha metido ahí Pero estaba en una posición Muy forzada Pero casi casi A mí sí Obviamente sí Johnny Davis Casi casi Mete esa canasta Verosímil Vean el pase Era un buen pasador este Metió la mano ahí McGuinness Y Davis estaba en una situación Muy complicada Pero Bueno Ha sacado petróleo De esa jugada Entra Henry Bibi Lanzamientos para Johnny Davis Que estaba en su temporada de rookie Y jugando de titular Realmente Sensacional Luego jugó al siguiente año Con mejores números Y desaparece de los Blazers de Portland Lo que luego hace carrera en la liga Como jugador Atlanta Cleveland Indiana Diez temporadas Y luego Ya hemos dicho que también Como técnico ayudante Portland Atlanta Clippers Y luego técnico jefe En Philadelphia Y presumiblemente Pues pueda coger las riendas Otra vez De algún equipo ¿No? Johnny Davis Nacido el 21 de noviembre De octubre El 21 de octubre Del año 1955 Así que es un hombre Que puede tener una carrera Como técnico De hecho Él está ahora De assistant coach En algún sitio Lo hemos visto Lo que pasa que no recuerdo Muy bien Del equipo Hemos visto a Drew Collins Que fue un número uno Del draft del 73 Después de actuar En la universidad De Illinois State Ha habido canasta 102-90 en el marcador 12 puntos arriba 12 puntos Con Henry Bibi Intentaba abrir brecha De nuevo Portland 5-50 Acariciando con la yema De los dedos Los Blazers de Portland En el anillo ¡Uf! ¡Qué canasta ahora! Le da tiempo Julius Erwin Doctor J A saltar Esperar que los dos hombres Que intentaban puntear El tiro bajaran Y girar sobre sí mismo Antes de meter la ganas ¿Qué es esto? ¡Tarán! ¡Dararararararán! ¡Darararararán! ¡Dararararararán! ¡Darararararán! ¡Dat's Entertainment! ¡Fantástico! Julius Erwin ¿Eh? ¡Joe Bryant! Ahí tienen a Caldwell Jones Se parece así de cara Con ese Con la perilla a un músico americano, negro, muy bueno, Jill Scott Heron, que hizo una canción que se llamaba La Botella Extraordinaria. Un jugador de 2 metros 10, Cadwell Jones, que estuvo seis temporadas en fila de... Ataque para Waube Free, naturalmente se la juega él. Bibi, ganasta contra Tabla, 102-94. Había hecho muy buena serie Bibi, sobre todo en defensa, intentando parar y consiguiéndolo en muchas ocasiones en los partidos anteriores a Lionel Hollings. Balón de Johnny Davis para Bill Walton. Bill Walton jugando ya para Gross. Gross para Morris Lucas. Lucas contra Tabla, el balón que no ha entrado, la lucha por el rebote. Al final se lo va a llevar Gross. El balón que no entra, balón ya para McGuinness. Al contraataque, Waube Free. Y... Bueno, un dos contra uno que finaliza. En Julius Erwin es toda una garantía. Volvía a reaccionar Filadelfia. Volvía a reaccionar, seis puntos arriba. Balón que ha robado McGuinness. 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 Canasta de McGuinness. Lo hizo perfecto. 5'2'98". Sí, sí. No buscó el mate, sino asegurar con una bandeja, poner el cuerpo entre el defensor y su muñeca. No sé si ha sacado un tiro adicional. Sí, sí, sí. Tiro adicional. Ahí le tienen. Gross mete la mano. Falta personal. Tiro adicional. Gross busca taponar un posible mate de McGuinness, pero este en el último momento giró la muñeca y dejó la bandeja para provocar la falta. El partido absolutamente caliente en el Memorial Coliseum. Ahí tienen a Dawkins. Sí, de Evans High School en Orlando. Dawkins que, bueno, pues... Vio como su carrera profesional... Los años consiguientes a este fue muy buena, pero luego fue bajando escalonadamente. Descalonadamente murió su mujer. Dijeron que había sido un suicidio. Le quisieron involucrar a algunos a él en esa muerte de su esposa. Se fue a Italia e intentó volver a la NBA, pero acabó peor de lo que vaticinaba ese número alto en el draft. En el draft. El balón que le ha robado a Ayr Lopes de Puebla, me han amorido Lucas. Y ha habido falta personal. Vaya falta que le han hecho. Amor y Lucas. Ahí tienen. Yo creo que contando hasta... Sí. Para calmarse, ¿no? Sí, sí, sí. Vivi le agarra de la pierna. De Henry Vivi. Lucas. Había golpeado a un árbitro esa misma temporada y a un trainer del equipo contrario. Caliente Lucas. Me gustó con los Lakers. Me gustó con los Lakers. Me gustó con la final, ¿no? Los Lakers. No hemos visto la final de los Lakers, me parece. Contra Houston, ¿no? Eso es. La de la canasta de Samson. Pero era una final de... De conferencias. Sí, señor. Aquí ya ganaste. Partido que han podido ustedes... Han podido ustedes ver aquí. Desformanía en canal satélite digital. I love his game. Bienvenidos al plug. Jingle, bell, jingle, bell. Tom Weisskopf has not been on top there. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Se pone por medio Vivi. Estamos en Navidades, Daniel. Noche buena Navidad. Qué felicidad. Qué regalo de Papá Noel. Aquí en Esport Manía, baloncesto de calidad. A lo largo de toda esta semana, recordando álbum TV, baloncesto tístico, han puesto ustedes el vídeo a grabar, ¿no? Llega hoy Papá Noel y no se va en toda la semana. Toda. Naturalmente que sí. Con antigüallas. Utilizando así un lenguaje discográfico. De coleccionista de disco musical. Creo que Johnny Davis es un gran coleccionista también de jazz. De jazz. Tiene pinta, ¿verdad? Sí. De gustarle el jazz. Johnny Davis. 3.50 para que acabe el partido. Maurice Lucas. Y el balón para Joe Bryant. 105.98. 7 puntos arriba. 7, 7, 7 puntos arriba. Para los Blazers de Portland con Henry Beebe. Henry Beebe. Para Joe Bryant. Joe Bryant con el balón. Ahí está McInnes. Con un equipo tremendamente ofensivo ahora a Filadelfia. Lanzamiento de Julius Erving. Balón que ha entrado rebote. Ha sido para Walton. Y la pelota en manos de Lionel Hollings. Ahí estaba en pista el gran rojo. Como le apoyaban o le apodaban a Bill Walton por el color de su pelo y de su barba. Lionel Hollings. Lanzamiento McInnes. Qué balón ha sacado ahí. Qué balón ha sacado ahí. Walby Free. Trató ahí de achacar. Walby Free no mira a nadie. No mira absolutamente a nadie. Tengo un salto tremendo. Tremendo. Sensacional. Walby Free. Ojo que estaba en el metro 90 de estatura Walby Free. Se ha hecho daño en el brazo tras la falta de Johnny Davis. Y tiros libres para Walby Free. Curiosamente, en la plantilla de Filadelfia 76ers estaba, no ha actuado de momento en el partido, el actual técnico de Portland 3 Blazers, Mike Dunleavy. Hombre, Mike Dunleavy. Qué balón. Qué cosas me dices, Daniel. Dunleavy. Free. Dunleavy, ex entrenador de Los Ángeles Lakers, Milwaukee Bucks. Milwaukee. Los Lakers lleva la final. Milwaukee. La del 91. Milwaukee ha habido un poquito ahí, ¿no? Tropiezo, ¿no? Tocó mucho. Era todo, ¿sí? Y era el manager, el entrenador. Por ahí ha habido. Y en Portland también un poquito, ¿eh? Sí. No ha sido buena esta temporada. 2'56 para que acabe el partido. Posesión de balón para los Blazers de Portland. Ahí tienen a Bill Walton. Vaya partido que está haciendo Walton. Y Julius Erwin. Extraordinario. Ahí tenemos a Bill Walton. Walton. Lanzamiento de Walton. Rebote. Vaya salto que ha pegado Julius Erwin. Al final perdió el balón y... Falta de McGuinness a Lucas. A Lucas. 2'48. Se lamenta Julius Erwin. No sé si pide falta a uno de los árbitros. Pero el caso es que habían cogido un rebote que podía ser muy importante para Filadelfia. Y ahora tiene opción de aumentar la cuenta de puntos de Portland Trailblazers Lucas desde la línea de tiros libres. Tiro libre para Maurice Lucas. Creo que ha sido además la quinta falta personal de McGuinness. Convirtió el primer tiro libre. Vean las medias de los jugadores prácticamente. Salvo ahí el amigo Collins. Un poco atípico Collins. De hecho, su etapa como entrenador también es un poco atípico, ¿no? Con la vestimenta, ¿no? A veces lleva cuello alto. Sí, cuello mao. Lanzamiento de Julius Erwin. El balón que no ha entrado. 2'30. 2'36. Para ser más exactos, van corriendo las manecillas del reloj. Y los Blazers de Portland estaban más cerca. Más cerca que nunca. Joe Bryant en la falta. Del anillo. Sobre Maurice Lucas. Que intentaba aprovechar un pase impresionante de Bill Walton. ¿Qué está haciendo Kobe Bryant? Ahí tenemos a Bill Walton. Y tiros libres otra vez para Maurice Lucas. Que era un hombre que era objeto de faltas. Está siendo objeto de faltas en este final de partido. Convirtió el primer tiro libre. Un jugador con muy buena mano. 13 puntos. Maurice Lucas. Convirtió. El segundo tiro libre. 108-100 en el marcador último. Cuarto. Y el público, pues fíjense. Lógicamente celebrando ya. Intentando celebrar porque eran 8 puntos. La diferencia a favor de su equipo. En menos de 3 minutos de tiempo para el final. Está en pista. Hemos visto a Calhoun con el número 10. En los Trailblazers. Vamos a ganar, dicen. Jugando Walby Free. Walby Free. Lanzamiento de Free. Amigo Free. Se lo juega todo. Lionel Hollins. Uf, qué balón ha robado ahí. Kobe Bryant. Kobe Bryant. No, Joe Bryant. Es el padre. Y falta personal a Walby Free. Había pensado yo en el hijo, ¿no? Joe Bryant. Bueno, estamos viendo lo que nos apuntaba antes de Emil, ¿no? Que los Blazers de Portland tenían un juego más en equipo. Esto, pues cada uno hacía un poco... Y eso que el técnico James Sue era un hombre muy trabajador, que intentaba entrenar mucho con el equipo, pero esto era un conjunto de individualidades. Este se ve que quiere engordar la estadística. En cambio, Ramsey ya era un técnico que había tenido éxitos en el baloncesto universitario, que había salido un poco escaldado de algún problema de estos que suelen surgir en la universidad, de que luego denuncian que los jugadores han cometido irregularidades y estuvo entrenando en la ABA y alcanzaba el éxito esta temporada con Portland. Ramsey, que ha tenido una carrera larga, ¿no? Como entrenador. Bueno, ahí estaba Walby Free poniéndose 108-101 en el marcador. Gross, jugando para Lionel Hollins. Balón de Johnny Davis. Vean ahí a Johnny Davis. El balón que lo recibe Bill Walton. Menos de dos minutos ya. Falta personal en el ataque de Bill Walton. 1'54". Para que acabe el partido. Estamos viendo ahora la repetición. Como Duke Collins. O como Walton comete la falta personal sobre Duke Collins. Balón para Walby Free. Walby Free con el balón. Para Julius Erwin. Lanzamiento de Erwin. Canasta del Dr. J. 108-103 en el marcador. Ahí está Johnny Davis. Morris Lucas para Johnny Davis. Presión de los Sixers. Y ahí está Gross. Se agotaba el tiempo de posesión en el ataque de Portland. 5, 4, 3. Uf. Ay, amigo. Ya no. Se entretuvo Walton y luego taponó McGinnis. Sí, sí. Balón de McGinnis. Subiendo el balón. Para Walby Free. Walby Free que lo tira absolutamente todo. Y Lionel Hollins. Jugando ya para Morris Lucas. Este para Hollins. La pide Walton al otro lado de la zona. Lucas acariciando con la yema de los dedos el título de aquel curso baloncestístico. 76-77. El balón. Lanzamiento de Lucas. Bueno, y otra oportunidad para Filadelfia. Otra oportunidad, sí. Hay falta de Gross. Falta de Gross. 51 segundos quedaban. Muchas acciones individuales en Filadelfia, ¿no? Sí, bueno. No ha sido ahora cuestión de las prisas. Si no, durante todo el partido hemos podido ver. Poco juego colectivo. Sí, acciones de este tipo. Bueno, pues tiros libres para... Hombre. No, se iba a situar... Joe Bryan. Joe Bryan en la línea. Pero tiene que ser Julius Erwin. Doctor Jota. Que ha hecho un partido realmente extraordinario. Qué final más fantástica. Cinco abajo, Filadelfia. Cinco abajo. Los Sixers. De meter los dos puntos, Julius Erwin se pondrían a tres. Vamos a ver ahí. Los tiros libres. Vean la presión. Convirtió el primer tiro. Este... Poco presión. Poca presión para este, ¿no? Segundo tiro libre para Julius Erwin. Ahí está. Lanzamiento. 108-105 en el marcador con Bill Walton. Sacando para Johnny Davis. Johnny Davis con el balón. Ahí está Johnny Davis. Julius Erwin 40. Madre mía. Quartzic. Para Gros. Walton. Gros. 36 segundos. Ahí tienen a Bill Walton. Bill Walton va a meter ese balón para Tuerzic. Lanzamiento de Tuerzic. Al final vaya rebote. Vaya rebote de Maurice Lucas. Extraordinario rebote. Estaba pidiendo codazo o que soltó el codo McGinnis. Refiriéndose a Lucas, pero creo que han señalado falta. Precisamente de Mike Dunleavy. El número 10. Hombre, del que hablábamos antes. Actual técnico. De Portland. De los Blazers de Portland. Vemos la repetición. Oh, extraordinario. I love his game. Sensacional. El rebote de Maurice Lucas. Le ha costado en estos últimos ataques a Portland porque ha cambiado el chip. Se ha obsesionado con gastar el tiempo. Y le ha costado llegar a anotar canastas. Ha fallado tiros, pero menos mal que ha estado ahí Maurice Lucas para capturar rebotes ofensivos. Ahí estamos. El primer tiro libre para Maurice Lucas. Mantrado. 27 segundos. Tres puntos arriba. Tres arriba a los Blazers de Portland. A punto de conseguir su primer anillo. Aquel curso baloncestístico. 76-77. Segundo tiro libre para Maurice Lucas. Vamos a ver. Ahí está. Convirtió. Cuatro arriba. Ahí tenemos a Jim Sue. 109-105. Tiempo muerto. 27 segundos. Casi, casi misión imposible. Se buscaba campeón y quien diera al relevo a Boston Celtics que había ganado en la temporada anterior con Paul Silas, Dave Cowens, con John Havichek. 27 segundos. Con Don Nelson de jugador, Jojo White. 20 puntos, 22 rebotes, Walton. ¡Ey! Fantástico. Julius, Julius Derbin jugando para Joe Bryan. Vaya tapón ahí de Bill Walton. Lanzamiento y canasta. McKinnis. McKinnis. 109-107 en el marcador. No había canasta de tres puntos, pero con canastas de dos se metía en el partido. Después de los últimos errores en ataque de Portland, se metía Philadelphia en el encuentro a falta de 18 segundos. 18 segundos, 109-107 en el marcador. That's Entertainment. ¡Tarán! ¡Qué bárbaro! ¡Qué final! ¡Sensacional! Ahí tienen a Walby Free, a la que se ha jugado Joe Bryan, ¿eh? Dos puntos. Un tapón tremendo de Walton. Lo lógico es que este tipo de balones se lo juega en la tienda. ¿No sé? Julius Erbin. Julius Erbin. Bueno, Julius Erbin la verdad es que se la había jugado, ¿no? Posesión de balón para los Blazers de Portland. 109-107 en el marcador. Ahí tienen a Duke Collins, el número 20 de los Sixers de Philadelphia. 40 puntos, Erbin. ¡Qué bárbaro! Y el otro, Walton. Ahí estamos. Gross. Gross. ¡Oh! ¡Lucha! Sí, saca salto entre dos. ¡Cómo se ha complicado la vida! McGuinness. Estuvo muy hábil buscando balón. Picho. Y torpeza. Torpeza por parte de Gross, ¿no? Y ahora tienen que saltar Gross y McGuinness. Algo superior en estatura a McGuinness. 16 segundos. Solo se consumieron dos. Ventaja de los Blazers de Portland. ¡Uuuh! La tensión en el Memorial Coliseum. ¡Mucha presión! El salto entre McGuinness y Gross. Y balón para los Sixers de Philadelphia. Vean a Wolby Free. Wolby Free jugando para Julius Erbin. Lanzamiento de Erbin. El balón que no ha entrado. El rebote, el rebote ha sido para Wolby Free. Y falta personal a Wolby Free. O balón en posesión de... Bueno, creo que han señalado un empujón. Saque de banda, yo creo. Fuera. Saque de banda. Cinco segundos. Dos puntos arriba a los Blazers de Portland. Han tenido la oportunidad Erbin y Wolby Free. De empatar el partido. Curso baloncestístico 76-77. Sexto partido de la final. Ahí van a sacar los Sixers. Balón para McGuinness. McGuinness lanza el balón que no ha entrado. La toca Bill Walton. Final, final, final. Final. Bueno, pues tuvo tres oportunidades Philadelphia. Llega así el primer título y único hasta el momento de la NBA de Portland Trailblazers en el año 77. El héroe Bill Walton que en ese momento se rasgó. Su camiseta la tiró a la multitud. Luego Maurice Lucas dijo, si pillo esa camiseta me la como porque Bill Walton es mi héroe. Bueno, pues estamos viendo la explosión total y absoluta. En el Memorial Coliseum de Portland, como ha comentado Daimiel, luego no han podido conseguir más anillos, aunque han estado cerca. Pero es un partido histórico y una final y un título histórico de la NBA. El curso baloncestístico 76-77. Bienvenidos a Canal Satélite Digital. Las imágenes ya entrando en el túnel de vestuarios. Nos vamos. I love this game. The Blazers win the championship.